Fue el matador, el matavias. Es lo fallado, es lo fallado. Estoy matando. Es una trenta de carajo. Llega de hacer puntaria para el otro y me golpeó. ¿Estamos en qué nivel? 14 No puedo estar siempre a mirar No puedo estar en qué sicuramente Ese es el kart ¡Vamos! ¡Arribando! ¡Estoy en qué parado yo! ¡Nos los haces menos de los golees! Toma, los los gays de Asuna ¡Vamos a esperar a los gays para mí! ¡Solo en eso! No lo dejes. Es que aquí pierde las balas. Estas balas son más de 50% de maduro. Y encima tiene un cooldown de mierda. El gajo avanza para que no se mata. Perdemos un montón de tiempo y es así que se apanhará el otro. ¡Ahhh! ¡Bien, Joky! ¡Bien, Joky! ahora no fui yo no fue el camón foda-se el y tres gajos estoy a foda-se que vas disparar no gajo que estoy a matar no estoy a hablar de habilidades ahora estoy a hablar de foda-se un para el gajo que estoy a... por acaso a poco fui yo pero ni refería que estabas a disparar para el gajo que es que va a estar aquí el mató el mata viejas que es lo que pasa El camino hacia la pique está bloqueado, tiene que ser un camino por el camino. No pasa en el posto. la lua y la lua assisten al stream para ganar el average hay que ser más de una vez aquí ¿há? hay que ser más de una vez aquí más de una vez como así para ver ¿eh? sí en 30 días hay que tener una media de 3 hay que ser más de una vez aquí hay que ser más de una vez aquí hay que ser más de una vez aquí hay que hacer más de una vez aquí es que falta mucho mucho demónio y entonces, todo el momento, tengo que conseguir continuar a matar los gays ¡No! ¡Pude! ¡Ah! ¡Estoy controlando! ¿Qué? No vi este hombre aquí al lado de mí y 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 no me sale de frente, no consigo abrir eso. Ahora estoy a entender, este cabrón también es techno. Él está me a f*** las mis kills. Que es para ficar él con balas. A ver que está uno casi sordo, da-lhe una pinga que es para... hacer refrescos a las balas de él. Filho de puta. Ahora es que lo vi. Lo hice de puta. F***, estaba al lado de la caja de municiones. ¿Y ahora cómo voy a buscar municiones? Está otro ahí atrás, está otro atrás de Pops. Aquí yo necesito otro móvil. También, que hay un que da más de 90% de danos. Si se estiverem congelados... Aquí yo no... Demora un poco para hacer refrescos. Y a águia llevó con esta mierda nos cornos. F***, f***, f***. ¿Eh? Están en la caja de dinero. ¡F***, chyba de puta de lags, man! Este gajo está encima de mí. No consigo salir aquí, vea este estipidez. Ahora perdí las balas, ahora es más de un minuto para tener balas. Fue, ¿no? Teve casi dos segundos, ¿me? Ya, yo hice la habilidad, el chico hizo un movimiento, pero el fuego del heatwave se salió casi 20 segundos después. Esta cosa es muy rara. Pues está. Ahora empezó mi cosa. Estaba atrás de las balas. Ya. Está bien, los pequeños. El resto está ahí. Pero él también está a suerte. Yo 10, ¿verdad? Yo soy de Australia. Para la semana está un coiso de 10. Y yo tenía que ocupar en el resto de algún modo. Hasta... Hasta resolverem esta mierda. Pero ya no tengo miedo a jugar así. Y yo creo que... No tengo miedo. Esto es muchísimo. Y después no da, el gajo no les acerta. ¿Puedo mandar aquella mierda más rápido que un gajo usar una habilidad? ¿Vale? ¿Vas a quedar ahí abajo? ¿Vas a quedar ahí abajo? ¿Qué quieres que haga aquí entonces? ¡Foda-se! ¡No sabe para dónde es que va a ir, hermano! ¿Vale? Y acertó-me. ¿Quién fue otra vez este tipo? ¿Este gajo ya me está gustando mucho en el otro? Pues, deja el gran, el gran atón voy a acabar las bolas. ¡Foda-se! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al tiempo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás muerto o estás en pie? No, no estoy en pie, estoy en pie. No, no estoy en pie, estoy en pie. Si te dices una pantefada que salteí el muro y todo, velo ahí. Fui para el otro lado del muro. No, no estoy en pie. Un hombre que salte al principio. No puedo ir aquí. Pensaba que era tú, pero entró un hombre aquí. El hombre está en pie. ¿Dónde está? Está en pie. Pensaba que era tú. No puedo ir. No puedo ir. Si te o vas a tratar los tiros, no me está a contar el daño. Yo me quedé muy extraño que cuando me murió la primera vez, yo vi tu al otro lado y después de repente estabas atrás de mí. Tú no estás era el gajo, ¿no? La cámara es un nojo. Si un hombre está encostado en algún sitio y un hombre deja de verlo. 9 minutos aquí. Deve haber abierto el portón en menos de 6 minutos. Ainda tengo que hacer esto. ¡Vamos! ¡Gracias! ¿Vale? ¿Vale? Hay un... ¿Polimento? 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 Sí, no hecha de la lucha a AH. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Estou-me à tarta do caralho... Aquí casi a morrer por causa de la mierda de los venenos... Ya, debido a esta habilidad, demora bueno tiempo a hacer... Y después a veces está pedido para confirmar. Estupidez, man. Y ya voy a morrer otra vez. Estupidez, man. Para confirmar el hacker. No puedo hacer. No puedo hacer. No puedo hacer. No puedo hacer. Y no está quieto, aquelas que embolhotas no les quedan contigo. E mató o meu, foda-te, eu vou mudar esta merda aqui senão não vale a pena estabilizar. Esta merda nem é silva. Com tanto espaço vai-se meter à minha frente. Com tanto espaço vai-se meter. Olha, já fiquei bloqueado outra vez. Foo Onyx. Que estupidez mano. Agora o outro está morto. O que está morto? O gajo. Não consigo dar reverb ao gajo. Quase 8. Ou daqui a 5 minutos. Está pronto. Olha, viste? Levei uma pantefosa. Onde está o resmo? Está aqui. Onde está? 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 Eu tinha a energia cheia. Dei uma amarrada. Matou-me logo. Acho que nem bronze vamos fazer. Foda-se. Agora estão os dois mortos. Ai o caralho. Estou aqui que os dois mortos estão em cima. Foda-se. Nem bronze. Nem caixa daquilo que o gajo apanha. Olha lá. A sorte de... Deve que tirava o gajo? Não. Não tem estábulo. Não tem estábulo. É assim. É assim. É foda-se. 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 Trocamos os dois. Os dois mortos. Agora estou no quinto lado. Pronto. Assim. Assim é foda-se. Nem vale a pena andar aqui a fazer esta merda. Nem vale a pena andar aqui a fazer esta merda. O pessoal perdeu tempo. A gente tem um pouco. O pessoal está no ar. Mas ela está no ar. Não tem muito frio. Não tem muito frio. Em queira a graça. Não tem um barco. Não tem muito frio. Não tem um barco. Não tem muito frio. Não tem um barco. No. No. Sleptopto subecil. Ahora ya no de trabajo. 211 millones. Pero no voy a comprar otro laptop. No uso laptop. Ya. Este es un poco. Esto, no hay nada que nos escucha. Voy a esperar, si hay algo que se trata. No, no voy a sectionar, Jesús. Un poco. No, no voy a ser. Un poco. Mejor. ¡Suscríbete! SONTE Funciona Este bono, foda-se é nível 41 E a minha vida Está desgraçada Desgraçada Um cacá te adorar Essa cidade das putas É alguma coisa para a mesma O que é que eu disse? O que é que eu disse? ¿Qué te ha gustado? ¡Foda-se, lua! Voy a buscar esto. Liga esta porcaria toda y ahora quieres ir para abajo. X y elante. ¿No puede que ver el suzor de gil? X el siguiente. ¿Yo te he que ver el suzor de gil? ¡Chile! ¿Qué te hafin? y y yo voy a llevar la abajo y yo voy a ver yo estoy aquí a ver voy a meter aquí esto ¿Qué es el TVC que hay? ¿Qué edad es liguista y si te ha visto? ¿Qué edad es liguista y si te ha visto? ¿Qué o Segen occurring? ¿Qué les da GL? ¿Qué les da en tele? ¿Qué leen? Ah, ¿qué es bueno? Me voy a llamar ¿lo? ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde es que estás a jugar a playstation? ¿Dónde es que estás a jugar a playstation? Está. ¿Por qué? Estos están siempre activos. ¿Estas siempre qué? Ativo. Estas están siempre activos. Y ya está aquí. Ya está aquí. Ya está aquí. No sé si estas perdas están chistados para que? Ya está aquí. Ya está aquí. Las motos no vale un carajo. O... O status power é o que? Mais precisamente. É tipo quando metes os gays a... A queimar. Tipo tem mais... Tem mais força. Eu uso assim. Vamos experimentar com este agora. Bom... Tinha tirado o... Tinha tirado o... Pensava que tivesse os 3 a cari, mas não tinha 2. Tinha tinhada? Tinha... Veja que tem uma lá. Tinha... Eu já começo a entrar hoje. Faz... 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 Para este nem estou a pedir exóticas, mam. É... É... É equipamento normal e nem é essa merda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Tienes alguien o no? Entró ahí un... Un hombre también para me robar las balas. El Canglote. El profesor Canglote. El Canglote. ¿Qué pasó aquí? No sé. Ya aceptaba, ¿no? Yo no tengo nada para aceptar. Yo oí el son que caí para encima. Desapareció. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? debe estar ahí abierta, de certeza. Un gajo para tirar un ponte tiene que tirar las cenas todas de árvore. Deberías poder poner y tirar un 1. Si querés. Deberías reservar tal o entonces tirar un 1. Es papes, es papes. F*** yo. Aquí faltan unos cuantos motos. Si hubiese estos motos yo no perdía tantas veces las balas. No sé. Conseguía hacer unas... Unas gigantesas, mas... Sin... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 ¿Aquí era... No, entao... Depois... Eu não tava a esquecer... Não, por... Os hambúrguer, oh! Se eu fazer isso agora... No, 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 é a meia noite. lo que pasa y 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